El programa Generación E continúa brindando oportunidades a los jóvenes colombianos. Ya son 163.000 estudiantes beneficiados en todo el país y 1.376 en el departamento de Casanare. Cuando me enteré de que yo había sido beneficiario del programa Generación E, me puse muy feliz porque es una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida. No puedo negar que uno queda como en shock de la alegría y de no tener las palabras para expresar esa sensación de saber que uno logró ese objetivo que se planteó al iniciar su educación superior. En mi casa todos estuvieron muy contentos, mi mamá lloró. Sin este programa hubiese sido muy probable que no entrara a ninguna universidad. Siento que los esfuerzos que hice a lo largo de mi juventud dan sus frutos tarde o temprano. Saber que estamos haciendo algo bien, que somos el futuro del país y que el país nos está apoyando, son cosas que no tenemos palabras para describir. El esfuerzo vale la pena y que el gobierno se lo restituye en forma de ve, anda y estudia donde quieras y lo que quieras. El programa Generación E ha sido para mí un gran apoyo y tanto mi familia como yo estamos muy agradecidos con este programa porque ha sido un pilar muy importante en mi vida para yo lograr mi proyecto que es terminar mi carrera. Realmente es una oportunidad muy, muy grande que nos está dando el Estado para poder seguir adelante y que nuestros sueños no queden estancados. De esta manera, el gobierno del presidente Iván Duque ratifica su compromiso con la educación superior y le apuesta a los jóvenes como motor de transformación y desarrollo para nuestro país. Yo, Juan Pablo Soler, soy Generación E. Yo soy Generación E. Yo soy Generación E. Yo soy Generación E.